¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión. Desde Eustacio Casallo, Nacional Juvenil, Grupos 12, jornada vigésimo sexta. Este partido entre el Deportivo Los Gémenes San Bruno y el Juvenil B, que ya comparecen en el césped artificial de este Eustacio Casallo. Y lo primero, lo primero, vamos con los onces iniciales de los dos equipos. Como siempre, empezando por el nuestro, el del Real Madrid, con Guille en portería, con David Camero y Manu en defensa. Una banda para Borja en la derecha, Yussi en la izquierda, por dentro Palacios y Edgar. En la media punta, Adam por la derecha, Geray en la izquierda, Álvaro Ginés en la punta del ataque. El delantero centro hoy, el equipo de Fran Beltrán, por parte del equipo de Los Gémenes San Bruno. Emerson está en portería, con Hugo Sergio, Manu y Santamera en defensa. Por delante, Maxi y Miguel, una banda para ayer, Pesla, otra para Santos, arriba Kevin y George. Ese es el equipo de Adrián Román para enfrentarse al Real Madrid. Haber perdido por cómo se dio, máximo goleador, de lejos con 89 tantos, menos goleado, de lejos, con 14 encajados. Pues tónica habitual, se tiene que acostumbrar aquí el Juvenil B, a que, como decía Paul, es un campo pequeñito, hay pocos espacios, hay mucha brega, mucha lucha, mucho balón dividido, mucho balón directo. Ese es el fútbol que defiende los Gémenes San Bruno y con el que compite. Y ahí hay que... El otro portero que pondrá la pelota casi casi en el área del Real Madrid. Y sin casi, con esa prolongación, fíjate que ha tenido que llegar Guille. Dos toques, ¿eh? Dos toques y están en tu área pequeña. No, aquí lo hemos visto perfecto, ni era nadie más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Es que 90 metros es muy poco, la gente se da una idea. Por ejemplo, Vallecas tiene 100, es un campo muy pequeño, todos los profesionales dicen lo muchísimo que... Sí, cierto cansancio en el rival y a lo mejor en la segunda parte poder encontrar algún espacio que de momento no está pudiendo crear. El mérito también, lógicamente, de nuestro rival, ¿eh? Paul, que lo hemos hablado, es un día especial. Cuidado, cuidado con esa pelota, qué lástima. Ahora sí, perdonado porque esta sí es clara, ¿eh? El balón de palacio es muy poquito, vamos a ver repetido cómo le ve en el desmarque, le escoge la espalda a los centrales, se encuentra... ...legal, el balón interior de César es muy bueno y al balón si se le bota mal delante, en ese campo también está irregular, tú lo has dicho, ¿no? Vemos que hay trozos del césped artificial que están un poco levantados y el balón cuando de Adam es la mejor ocasión del partido para el Real Madrid o para cualquiera de los dos. Creo que es ahí donde le andaba a Adam, más o menos. Va a sacar un poquito más retrasado David Jiménez que la pone, es buen balón, el remate de cabeza que se va cerca pero no coge portería. El balón de Álvaro Ginés que ya luego... Bueno, otro remate por lo menos, segundo del Madrid. Ahí está ese remate de cabeza. Pues viene en buena dinámica la pelota que la tiene Geray, Geray que se intenta meter, que bien la ha dejado para Borja peligro. Borja, fuera. Se le ha marchado a Borja el remate pero el slalom de Geray que aculó a la defensa, aguantó muy bien, tocó esa pelota para la llegada de Borja. Le dolió mucho. Está acostando a Palacios encontrar su sitio en el... Cuidado ahí Borja, lo ha dejado demasiado. Si la llega a pegar con fuerza yo creo que la clava, pero ha querido ser muy generoso y dejaba ese balón para sus compañeros que llegaban en segunda línea. Ahí lo vemos. Como llegaba Edgar, llegaba también Alba. Los futbolistas han superado a una línea. La verdad es que están muy coordinados. Están defendiendo realmente bien. También todos los duelos y disputas están mostrándose duros de pelar. Y ahora está una ocasión de gol, acaban de tener la primera de partido. Están haciendo un gran encuentro, es verdad. El equipo local que con fe y con determinación se puede conseguir lo mejor pero también ayudando, ayudados. Viene la pelota el Real Madrid, David Jiménez, que mete un buen balón en profundidad. Cuidado, peligro. Viene Palacios, levanta la cabeza a Palacios, la pone. Se pasea esa pelota. Todavía insiste el Real Madrid. La tenía Geray. Un buen acercamiento del Real Madrid. Llegó Palacios, saque de esquina. Vemos la repetición que bien mete David Jiménez a la espalda. Encuentra el espacio. Palacios mete el centro. No puede llegar Álvaro Ginés. En primera parte lo estábamos comentando. Cuidado Álvaro Ginés que se va a quedar solo. Ahí está con la cabeza Álvaro Ginés. Lo va a poner. Gol. 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 Real Madrid. Ahí se despistó un momento. La defensa de los Llévenes San Bruno. Llegó el Kille con la cabeza. El saque de Guille. El saque del portero. Y ahí se despistaron. Se durmieron todos menos el más listo. Álvaro Ginés que golpea con la cabeza y luego con la diestra. Se coordinaron muy bien los dos. Álvaro se desmarcó. Guille lo vio. Le puso un balón perfecto. Superó a toda la última. El balón para Geray. La baja Geray. Geray que la mete por dentro. Balón para Adán. El remate de Adán. La folla seca. Un efecto hacia abajo. Bien atento y muy seguro. Por cierto, el portero de los Llévenes San Bruno con esa parada atajó. Cosa de Yussi de la selección. Cuidando ese balón. Gol. Gol. Gol del Pichichi. Gol de Palacios. Que estaba apareciendo más en esta segunda parte. Y a balón vale. Claro que sí. El balón es muy bueno. David Jiménez que la coloca donde quiere. Intenta incluso evitar los hierpes con la mano. Pero el cabezazo inapcios que mete su duodécimo tanto en la temporada pone el 0-2. Y esto ya sí empieza a ser complicado para los Llévenes San Bruno. Y en esa lucha por el Pichichi de la que hablábamos hace justo un momento, ¿no? Se pone con 12. Y bueno, pues, ¿por qué no? Poder pensar en... Luego dirán, nunca me lo imaginé, ¿no? Todos esos que acaban ganando la Champions, por ejemplo, un torneo internacional, ¿no? Y nunca pensé, nunca soñé. Falta ahí sobre Guille que ha salido a la fondo del área. Todo valiente. Sí, sueños siempre en grande. Siempre hay que soñar en grande, por si acaso. Pero luego muchos ganan, ¿no? Y dicen, no, yo nunca, yo solo quería dedicar a llegar a primera división. Y luego, fíjate, aquí estoy. Tengo un Mundial, una Eurocopa, cuatro Champions, no sé cuántas. Quería ir a jugar al fútbol, ¿no? Eso ya te va llevando el camino. Y muy buen Suni. Muy bien Suni. Le decían a Guille Sunico desde el banquillo. Faltas para él o le pega muy bien. Así que cuidado. Va Carlos con pierna derecha. Ahí la pone. El disparo. La parada de Guille. Bueno, pues Guille que está completando una actuación espectacular, ¿eh? Muy sobre. Por arriba. Muy bien con los pies. Ha asistido en el gol. El primer tanto del partido. Están haciendo un buen partido los centrales del Madrid. Tanto Camero, aunque ahora ha sido superado, pero en general está muy bien. Como David y Manu. Y muy ayudados por Edgar, ¿no? Porque hay partidos donde tú llegas más bien poco y los centrales están inéditos. Pero un día como hoy... Vamos a ver quién le acompaña ahora a Yerpes. Arriba, cuidado con esa pelota que queda muerta dentro del área. Ha parado Guille. ¡Qué parada de Guille! ¡Qué parada de Guille! ¡Qué paradón de Guille! Tremendo, cuidado. ¿Dónde iba a ir la pelota? Porque le han fusilado desde dentro. Ahí le queda la bola muerta al jugador de los Llévenes. Bueno, dentro. El balón interior para Carlos. La apertura por la parte derecha. El intento de disparo. Le queda a Hormigos. Hormigos. ¡Otro disparo fuera! Se le ha marchado fuera Santos. Fue el que tuvo la grana o cascó Guille. Y ahora ha tenido otra buena ocasión. Es el máximo volador del equipo. Y sí que tiene, desde luego, calidad el dorsal número dos. Esta acción, una acción brillante. Realmente de mucho talento entre sus dos atacantes. Con ese balón interior para Carvajal. Dentro del área, abajo con el pecho. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gol! Ángel Carvajal, que celebra el cumpleaños con gol. El dorsal 18. Cumple 18 y mete el 0-3. En este partido que ahora ya sí empieza a estar absolutamente pueste. Esta jugada en la que Borja Alonso mete un gran pase en profundidad. No hay fuera de juego. La baja con el pecho. Aguanta, aguanta. Y se perfila para poner. No puede llegar a Emerson. El 0-3 es de Carvajal. Cumpleaños feliz para él. Muy buena definición. Décimo gol para él. Partido cerrado para el Real Madrid. Y bueno, pues... Un panquillo del Real Madrid. Pero es que está dando una exhibición de poner la pelota donde quiere el portero del Real Madrid. Cuidado ahora la ocasión. ¡El disparo! ¡Al palo! ¡Al palo! El disparo de Yerpes. Que creo que ha pasado. Vamos a verlo repetido. Yerpes dispara. Puede ser. Puede ser. Puede ser. La verdad es que es complicado. Porque todo de mal lo ha gestionado de forma impecable. Cuidado otra vez en velocidad. Carvajal. ¡Carvajal! Golazo. Golazo de Carvajal. Con un toque en su cumpleaños. Doblete de Ángel Carvajal. Que se pone. Mete el 0-4. Otro balón a la espalda. Esta vez de Palacios. Que mete un gran pase. Pero es verdad que no era nada fácil. Darte tiempo a pensar. Con tres minutos de prolongación. Y se acabó el partido. Final del partido. 0-4. Ha ganado el Real Madrid. Polterorio. Muchas gracias. A ti huele campeón. Lo lleven en San Bruno. Sigan en Real Madrid. Hoy jugamos. Hasta la próxima.